La de Bilbao estuvo graciosa, porque fuimos a otra sala a trabajar. Pero la sala esa tenía que hacer. La sala abrió a las 3 de la tarde. Entonces iba uno a tocar recogiendo por los prados y por todo eso a los aldeanos. La tocaba por aquí abajo, por la carretera, el aldeano arriba, la madre daba la sozón, el aldeano iba corriendo, robando por la ladera, sozaba abriendo la puerta para adentro. Que allí lo pelábamos. A las 3 de la tarde. Cuando nosotros llegamos a... A las 11, a las 12, a la noche a trabajar. Llegamos a las 9. A trabajar más tarde. Para soltar la ropa ya estaban todos fuera colocados, en la puerta. Y ahora sigue. La cuestión es que empezamos a trabajar y la gente ahí, ahí. Y en el espectáculo que llevábamos nosotros antes hablábamos de Felipe González, que era cuando estaba Felipe González, hablábamos de toda la historia. Entonces salgo yo y digo, porque vamos a hablar un poquito ahora de Felipe. No dio tiempo a decir González. No me dio tiempo. ¿Por qué? Nos llovía en los vasos. ¿Ah, sí? Pero los vasos de cristal, los llovía en el cerebro. Yo cuando vi aquello me asusté. Digo, Dios mío de mi alma, aquí nos van a matar. Para adentro. Sí, son nada más que Felipe. Nos metimos adentro corriendo. Nos metimos para adentro y llegó el dueño de la sala. Hombre, ¿qué tal? Yo le digo, hombre, yo qué sé. Aquí, si Felipe González aquí no. Hombre, no. Aquí no se puede hablar de esto. Porque esto... Tranquilo. Nosotros nos vamos. No, no. ¿Cómo vais ahí? Aquí me van a quemar todo esto. Aquí salen ustedes para afuera otra vez. Aquí en la ruina. Digo, bueno, pues venga. Le digo, a él te vistiendo. Porque esto... Es que la guasa de... El día que... El próximo día me traigo una silla de mi cáncer. Esa es una buena idea. Tú te lo dices a la gente. Cuando yo se lo entreviste, te traigo la silla. Y le hice la treso. Pues estábamos allí y le digo a mi compañero. Le digo, bueno, vamos a salir a ver cómo rematamos aquí la faena. Entonces lo siguiente que hacíamos nosotros era un esquete. ¿De un sordao? De un sordao. Y yo salía vestido de sargento. Era el antimilitarismo en su zarza. Porque yo salía de un sargento dando mucha caña. Y él salía de un sordao con un casco. Uno entre el cuarto que le llega hasta la bota. El fucil es una escoba con una flor en lo alto. Y un pollo en la mano. Eso te recluta con niños. Eso te recluta con niños. Que va con el regalo al sargento. Y para empezar el esquete, pues sale la marcha Radesky. Y entonces salgo yo como militante. Bueno, bueno, cuando empezó la marcha Radesky y salí yo vestido de militar, otra vez los vasos me llovían. Pero otra vez los vasos. Y el tropa adentro. Dice, ¿qué pasa? Este con el pollo, el escobón. Digo, los vasos, colega, que es un vaso. Los vasos. Los vasos que tiran. Bueno, pero después una cosa muy curiosa. Pero qué público, ¿no? No, esto era de arriba. La parte del fiteatro. Y los vasos miraban a la arriba. Como subamos para arriba, se va a liar taco aquí, ¿eh? Digo, no, eh. Allí estaba el pueblo, porque decía que aquello era militar. Y el dueño otra vez, que hace cosas de militares. Digo, espérate que te vamos a dar, a ver. Y tú nos dices aquí lo que tenemos que hacer y nosotros venimos. Y el día que estábamos con la guitarra y hacíamos un verso, y nosotros donde íbamos siempre decíamos, Málaga, que eres morena, Málaga de mi entraña, le duele a quien le duele a quien le duele, eres lo mío de España. Y va a Galicia y dice lo mismo. Para terminar, porque quedamos bien, ¿no? Para la gente, del pueblo y para todo. Y dice, este. El pueblo de Bilbao, Bilbao, Artizaler, Bilbao de mi entraña, le duele a quien le duele, eres lo mío de España. Y otra vez va. Y el tío, es que esto no es España, es que esto es Bilbao, ¿cómo se os ocurre? Uy, 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 qué situación. Digo, mire usted, vamos a darle la independencia, que hoy es la tía y le cortamos más, para ello está, que vamos a hacer, no vamos a dar antes de nadie. Es claro. Y qué vamos a hacer, los vasos no llovían, un cargamento allí de vasos. No entendían nada, no podíais decir nada, todos eran vasos. Cada vez que abríamos la boca, vasos, gato. Qué cosa, ¿no?